El dineral que le costará al país las nuevas embajadas del gobierno Petro. Además, el suerdo de Armando Benedetti, nuevo embajador de Colombia en las pavos, será de más de 50 millones al mes. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado debate y controversia tras la creación de nueve embajadas y la adición de 116 cargos en un movimiento que se ha presentado como parte de un proceso de modernización destinado a fortalecer la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos nuevos cargos surgieron a través del Decreto 1182 emitido el 7 de noviembre de 2023, aunque su contenido solo ha salido a la luz recientemente, lo que ha añadido ruido al nombramiento del ex senador Armando Benedetti como embajador ante la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, una embajada que reabrirá gracias a este acto administrativo. Entre las nuevas embajadas creadas por el Ejecutivo se encuentran las de Rumania y República Checa en Europa, así como Etiopía y Senegal en África. Además de las embajadas, se han creado 27 puestos de auxiliares de misión diplomática, 14 asesores, 10 de profesionales especializados, 21 consejeros de relaciones exteriores y 12 para profesionales universitarios, entre otros. Esta movida gubernamental llega en un momento delicado, marcado por la suspensión del canciller Álvaro Leyva, quien aún firmó 12 decretos, incluyendo nombramientos de embajadores y designación de misiones diplomáticas, a pesar de su suspensión por parte de la Procuraduría. La creación de estos nuevos cargos y embajadas ha suscitado críticas y cuestionamientos, especialmente en un contexto en el que durante la campaña presidencial se habló de implementar medidas de austeridad en el gobierno. La aparente contradicción entre estas acciones y el discurso de austeridad ha avivado el debate público en torno a las decisiones administrativas del nuevo gobierno. ¿Cuánto valen las nuevas embajadas? La creación de nueve embajadas y la ampliación de la planta en la cancillería bajo el gobierno de Gustavo Petro conlleva a un significativo gasto para las arcas del estado. Según información oficial revelada por Noticias RCN, esta expansión tendrá un costo anual de aproximadamente 55 mil millones de pesos. Este monto incluye diversos aspectos como la prima de instalación, vivienda, transporte, viáticos y el voltaje de oficina para los cargos diplomáticos en el exterior. La inversión en estas nuevas estructuras diplomáticas y en el fortalecimiento de la planta personal busca mejorar la presencia internacional del país y fortalecer las relaciones diplomáticas en diversos frentes. Sin embargo, este desembolso económico ha generado debate y cuestionamientos, especialmente en un contexto en el que se esperaba medidas de austeridad por parte del gobierno. La asignación de recursos para estos bienes será objeto de escrutinio por parte de diversos sectores quienes estarán atentos a la eficiencia y transparencia en el uso de estos fondos en el ámbito diplomático.